Muy bien, la reseña entonces de San Isidro Labrador a Moquegua. San Isidro Labrador es una danza del departamento de Moquegua de género agrícola, religioso y carnavalesco, ejecutada por jóvenes de ambos sexos. Esta danza se ejecuta en conmemoración del santo patrón San Isidro Labrador y en agradecimiento de las cosechas. Demostrando alegría, agilidad y resistencia física, ejecutan la danza para rendir culto a sus tierras en plana flor. Consta de una coreografía variada, a su vez cantan coplas que demuestran alegría y mucha dinámica. Ejecutada también por instrumentos de vientos y percusión. Finalizando con el cacharpari o fin de fiesta. Nuestros alumnos de primer grado A y B están listos ya para deleitarnos con esta linda danza. Hola. Ya están listos entonces. Vamos a ver la pista de esta cuadrada. Profesor César, a su voz. San Isidro Labrador. San Isidro Labrador. San Isidro Labrador. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.